La semana pasada la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República impugnó la admisión de la Corte de la controversia constitucional interpuesta arbitrariamente y de espaldas a la mayoría de las y los diputados por la diputada Laura Rojas. No se vale avasallar a la mayoría del Poder Legislativo con tanta impunidad como acostumbraban cuando eran gobierno. Eso se acabó y no se lo vamos a admitir a esta diputada. Aquí la diputada y el senador, pues en todo caso debieron demandar al propio Poder Legislativo que si a su juicio no cumplía con la Constitución General, quien estaría en falta sería el Congreso de la Unión, es el que legisla, es el que hace las leyes, no el presidente de la República. Se demuestra lo absurdo de esta controversia. Ahora, si ella decía que se debió haber presentado una ley, ¿por qué no presentó la iniciativa en esos términos que ella señala? ¿Por qué nadie mencionó en un año de debate? ¿Por qué nadie mencionó dicha ley? ¿Por qué no se señaló en la lista de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional? La diputada Laura Rojas, con un interés muy particular, muy partidista y muy faccioso, achicando, minimizando la presidencia de la Cámara de Diputados, sin seguir el trámite alguno, traicionando la confianza que le dimos, la mayoría se lanza sola con su partido contra la decisión mayoritaria. No está velando por el interés de la Cámara, sino que está obedeciendo a intereses ajenos a la Cámara.